Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esa misma página, valga la redundancia, un disco que dice, un audio que dice, no a la cábala. Entonces, el tema de códigos bíblicos, nosotros nos basamos exclusivamente en las fiestas, en las moedim de Hashem Yahweh. Quiero que hablamos, hablamos nuestras Biblias en Isaías 29, Isaías 29, verso 10 al verso 12. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Es muy importante este tema porque tratamos exactamente lo que ya está por pasar en Apocalipsis. Entonces, Isaías 29, verso 10, dice lo siguiente. Porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os hará toda visión como palabras de libro sellado. Ponga usted mucha atención en ello. El cual, si dieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. El pasú, el versículo 12 dice, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces, encontramos aquí en el profeta Isaías que el libro fue sellado. Ahora, ¿qué libro fue sellado? Vamos al libro de Daniel y Daniel está narrando todo lo que sucederá en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos, de hecho, ya estamos en la semana 70. En Daniel 12, verso 4 al 13. Perdón. Dice Daniel 12, verso 4, en adelante. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella, sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré aquí otros o dos que estaban en pie, uno a este lado del río y al otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los tres años y medio de la segunda parte de lo que es la gran tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo Kadosh, todas estas cosas serán cumplidas. La dispersión. Y yo oí más, no entendí y dije, Señor, Adón mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos se entendrá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Muy dichoso el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Entonces, el libro que está sellado o estaba en tiempo pasado sellado, el libro de Daniel, el libro de Daniel a lo cual se está refiriendo el profeta Isaías, Isaíasú, en el capítulo veintinueve. Ahora, decíamos que estaba sellado porque en esta restauración de Israel, usted que es casa de Judá o bien que usted es casa de Israel, el Eterno le está hablando a sus escogidos, a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Para que entiendan los últimos tiempos. Decía yo que el tema se llama códigos bíblicos y todo el código bíblico de lo que ha acontecido a Israel y habrá de acontecer en los últimos tiempos está en las muedín, en las fiestas del Eterno. Bueno, hemos entendido claramente por el estudio de la Torah, por el estudio de las fiestas de Yahweh, que toda la clave para entender los últimos tiempos está ahí, en las fiestas, en las muedín. Todo está ahí de lo por venir. Ahora, no hay ninguna evidencia para creer en un rapto, en un arrebatamiento pre-tribulación o a mitad de la tribulación. Y esto quiero ser muy enfático porque muchos fuimos enseñados de una manera equivocada. Y Ashwa dijo, yo vendré por ustedes. Eso lo encuentra usted en Yohanan 14. Vuelvo a repetir. Yashwa dijo, yo vendré por ustedes. Por lo tanto, la encomienda para todos aquí, para usted que está viendo este video, es que no salgamos a buscarlo, porque él enviará a sus malajim, a sus ángeles. Entonces, la encomienda de Yashwa HaMashiach es que no salgamos a buscarlos, porque muchos van a ser engañados, sino que esperemos y va él a enviar a sus malajim, a sus ángeles, como lo hizo en los tiempos de Lot. Ahora, lo que sucedió con Lot es una imagen profética de lo que sucederá. Voy a volver a repetir esto porque es muy importante, de mucho peso. Lo que sucedió con Lot es una imagen profética de lo que sucederá a los escogidos de Yahweh. Vamos a Gilel, Lucas, por favor, 17. Y yo voy a leer del verso 28 al 30. Gilel, Lucas, 17, 28 al 30. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces nosotros seremos tomados al mar de vidrio con fuego y a las bodas del Cordero. Al mismo tiempo que nosotros estamos, que fuimos tomados al mar de vidrio con fuego y a las bodas del Cordero, al mismo tiempo, la furia y la ira de Elohim serán derramadas sobre aquellos que han torturado a los Kadoshim. No estoy hablando de un arrebatamiento pre-tribulación, ni de un arrebatamiento a mitad de la tribulación, sino en la fiesta de Yom Teruah, 10 días antes de Yom Kippur. El día del Adom, el día del Señor, como se ve en las Biblias en español, se refiere al día en que los justos son reunidos, y el día en que empieza la ira, su ira, las siete copas. Por lo tanto, todo Bnei Israel, todo Kadosh, todo Santo, para que se entienda, los Kadoshim, pasaremos los sellos y las trompetas. Mientras la ira de Elohim se derrama sobre la tierra, nosotros estaremos de pie ante el trono del juicio, del Todopoderoso, de Mashiach, Yashua. Y vamos a estar dando cuentas de lo que se nos confió en esta vida. Quiero que abramos nuestras Biblias en Segunda de Corintios. Después de un estudio exhaustivo, digamos, de la Torah y del Prínjabashah, este es el orden correcto. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5, verso 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach, Yashua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Adón, persuadimos a los hombres, pero a Elohim le es manifiesto lo que somos. Es decir, el Eterno sabe lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, recordemos que los que viven piadosamente en Yashua, y a Mashiach, sufrirán persecución. Así que la gloria de Yahweh, para la gloria de Yahweh nosotros seremos librados antes de que las siete copas de la ira de Elohim sean derramadas. Antes de las siete copas, pero no antes de los sellos, y no antes de las trompetas. Seremos recibidos arriba, en gloria, en la trompeta final. Por lo tanto, no, y quiero ser muy enfático, porque es el orden correcto, no padeceremos su ira. Pero sí pasamos, vuelvo a repetir, sellos y trompetas. Está bien, no vamos a padecer su ira, pero hay mucho que recorrer, mucho que recorrer, porque los tiempos se van a poner muy malos. Si los tres primeros años y medios, de los siete años que son la gran tribulación, van a ser muy difíciles, mucho, mucho más difícil va a ser la segunda parte de la gran tribulación. Entonces, como falta mucho por recorrer, yo exhorto a que todos aquí nos santifiquemos, límpiate, purifícate, no peques, guarda todos los mitbots, todos los mandamientos de Hashem Yahweh. Entra a todos los pactos, cumple con el eterno Yahweh, porque ciertamente todo está por empezar. No hay compromiso con el mundo, sino con Yahweh. Un verdadero Bené y Israel, no le interesan los compromisos con el mundo, le interesa el compromiso que tenga con Yahweh. Vivamos aquí todos, y usted que nos ve a través de este video, como pan jamazza, pan sin levadura, sin pecado. Las personas que no quieren Torah, tendrán su paga. Vamos a Romanos 2, por favor, Romanos 2, verso 5. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón, no arrepentidos, o sea que no han hecho teshuva, no se han arrepentido y apartado de sus pecados, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira. Está hablando de las siete copas. Y de la revelación del justo juicio de loquín, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, la ira de Yahweh es su día de venganza. Es la única, la única razón por la cual los kadoshim, los santos, seremos removidos de la tierra. Es la única razón. Los kadoshim, los santos, para que se entienda, no estaremos sometidos a la ira de Elohim, pero recuerde, recordemos todos acá, eso es prácticamente hasta el final de los siete años de la tribulación. Estaremos solamente expuestos a la silla del juicio del Mesías, Yahshua. La ira de Yahweh ha sido prometida aquí en la Torah y en el brinja de Asha como una justa retribución en contra de los impíos, no de los hijos, no de los que guardamos Torah. Vuelvo a repetir la idea porque tiene mucho peso. La ira de Yahweh ha sido prometida por Yahweh mismo como una justa, porque Él es justo, una justa retribución en contra de los impíos, no de los hijos. Vamos a 1 Tessalonicenses, por favor, 1.10. En 1 Tessalonicenses, 1.10, dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. No nos libra de la tribulación, de los sellos y las trompetas, pero sí nos libra de la ira. Ahora, perdón, siendo honestos, la verdad, todos quisiéramos ir al cielo mucho antes de cuando Yahshua, Hamashia, dice que Él va a regresar por nosotros. Esa es la realidad. Pero preparemos nuestro espíritu, todos acá preparemos nuestro espíritu, para esperar pacientemente y padecer, y quiero ser muy enfático y muy claro acá, y padecer si fuese la voluntad de Yahshua, Hamashia, por Él. Justo antes de que Él derrame su ira, es el día de victoria para Yahshua, cuando Él...